...será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve... ...tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo... ...de vez en cuando alumbra... ...ese amor que vive en penumbra... ...que vive en penumbra... ...a escondidas, tengo que amarte a escondidas... ...como un cubar a ver, a escondidas... ...cada tarde, mi alma vibra... ...mi cuerpo a ver, a escondidas... ...cada tarde, te siento llena de ángeles... ...somos conversación predilecta... ...de gente que se cree perfecta... ...somos de esos amores... ...prohibidos a menores... ...por ser como son, a escondidas... ...tengo que amarte a escondidas... ...como un cubar a ver, a escondidas... ...cada tarde, mi alma vibra... ...mi cuerpo a ver, a escondidas... ...cada tarde, te siento... ...y el de ángeles... ...y el de ángeles... ...como un cubar a ver, a escondidas... ...cada tarde, te siento... ...y el de ángeles... ...sobige y sugerir a ver... ...de gente que va a先 guiír a ver... ...como un cub plugins... ...y elpload de los propjes... ...omo tunas тому... ...o los μέ Gefesión de los propósitos... No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa Ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas Ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca Tan solo necesito, saber que me deseas Tan solo necesito, saberte enamorada Tan solo necesito, que me quieras Con eso ya me basta No necesito un cielo, con estrellas Ni un hogar encendido, ni una casa Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker que se clave En el fondo del alma Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito, saber que me deseas Tan solo necesito, saberte enamorada Tan solo necesito, saberte enamorada Tan solo necesito, que me quieras Con eso ya me basta Tan solo necesito, saberte enamorada Tan solo necesito, saberte enamorada Tan solo necesito, saberte enamorada Tan solo necesito, que me quieras Con eso ya me basta Tan solo necesito, saberte enamorada 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 ¡Suscríbete al canal! La laguna che cambia colore, come le nostre stagioni di cuore, se una donna la perdi da poi ritroffare a Venezia. Quante volte ci siamo lasciati sui ponti a Venezia, come due innamorati malati d'amore a Venezia. Destruyente guardarti andare via, come una gondola senza la scia, puoi tornare a cercarsi e volersi solo a Venezia. Venis per l'eternità, venis non mori come il nostro amore senza il paio. Quante volte ho pensato che se non ci fosse Venezia, dove andrebbero i cuori a sognare l'amore di Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra folia, c'è sempre un canto d'amore e poesia, solo a Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è Venis per l'eternità, Venis non morirà come il nostro amore senza il paio. Venis per l'eternità, lo sol non morirà come il nostro amore senza il paio. Venis per l'eternità, Venis per l'eternità, Venis per l'eternità. Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Quizás será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá Y será, será lo que será Amor mío me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? Yo no sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, qué será? Es la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo Soñarás Yo hice esta canción hace mucho tiempo Y cuando la hice, cuando la escribí Seguro que la escribí con mucha alegría Con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría Pero canto, ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor A mi madre, Lady Lava Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Lava Lady Lava Llévame a casa, Lady Lava Y cuéntame un cuento, Lady Lava Hazme dormir, Lady Lava Lady Lava Aplázame fuerte Hazme dormir Un beso otra vez, Lady Lava Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Lava Lady Lava Aplázame fuerte Lady Lava Y cuéntame un cuento Lady Lava Hazme dormir, Lady Lava Lady Lava Aplázame fuerte Lady Lava Llevame a casa Llevame a casa Un beso otra vez, Lady Lava Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Lava Aplázame fuerte Lady Lava Y cuéntame un cuento Lady Lava Un beso otra vez, Lady Lava Lady Lava Aplázame fuerte Lady Lava Llevame a casa Lady Lava Y cuéntame un cuento Lady Lava Llevame a casa ¡Gracias! Siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la pan. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños, los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón y llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad. Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma y en mi alma nacen solo palabras blancas preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando tan lejos yo lo vivo y no se puede quemar porque está hecho de fuego ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Solo a mí, si quieres ser mi amante. Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos. Sí, sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 sí mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí, a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, 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 perdóname Perdóname. Perdóname si hay algo que quiero. Eres tú. Perdóname. Perdóname. Yo siempre amé la libertad de andar sin dueña y sin collar. Un poco aquí y un poco allá. Sin otra ley que disfrutar, sin otra idea que vivir. Un poco aquí y un poco allá. Hasta que un día sin querer te conocí. Me enamoré como no pude imaginar. Y ahora, y ahora. Voy a ganarme tu amor. Aunque déjeme que media vida en el camino. Voy a ganarme tu amor. Aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor. Aunque ya mi libertad pase al olvido. Voy a ganarme tu amor. Voy a ganarme tu amor. Yo nunca fui de renunciar por un detalle nada más. Y ahora, y ahora. Y ahora. Y ahora. Voy a ganarme tu amor. Voy a ganarme tu amor. Aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor. 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 Aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor. Voy a ganarme tu amor. Aunque ya mi libertad pase al olvido. Voy a ganarme tu amor. Voy a ganarme tu amor. Voy a ganarme tu amor. Aunque déjeme que media vida en el camino. Voy a ganarme tu amor. Voy a ganarme tu amor. Aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor. Aunque ya mi libertad pase al olvido. Si todos pusiéramos un grano de arena. Si todos pusiéramos un grano de arena. Para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Si todos pusiéramos un grano de arena. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa. Las selvas, los lagos, el desierto y la arena. El cielo, las nubes, las aves, la estrella. Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Si todos pusiéramos un día en la conciencia. Si todos pusiéramos un día en la conciencia. De tantos que la insultan. De tantos que la insultan. De tantos que la infectan. Si todos pusiéramos un día en la conciencia. Para salvar la vida de la naturaleza. De tantos que la matan con tal indiferencia. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa. Las selvas, los lagos, el desierto y la arena. El cielo, las nubes, las aves, la estrella. Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Si todos sintiéramos un poco de pena. Si todos sintiéramos un poco de pena. Por tantos niños solos, con hambre en esta tierra. Por el platón muriendo, por el agua enferma. Si todos sintiéramos un poco de pena. Si todos sintiéramos un poco de pena. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa. Las selvas, los lagos, el desierto y la arena. Los cielos, las nubes, las aves, la estrella. Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Si todos pusiéramos un grano de arena. Si todos pusiéramos un grano de arena. Y casi nadie quiere poner granos de arena. Los cielos, las nubes, las nubes, las nubes, las nubes. Los cielos, las nubes, las nubes, las nubes, las nubes. El tipo que piensa en ti a toda hora. Que cuenta segundos si tú te demoras. Y que todo el tiempo él te quiere ver. Porque ella no sabe sin ti lo que hacer. Y en el bello de la noche te llaman. Y en el bello de la noche te llaman. A decir que te ama. Ese tipo es el yo. El tipo que firme te lleva del brazo. No deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase te va a proteger. El héroe esperando por toda mujer. Y por ti eliminar el peligro. Un mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres. Después del amor en su pecho te duermes. Te acaricia tu pelo. Te habla de amor. Te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo. Tu mirada diciendo. Que te amén. Y ese tipo soy yo. Y ese tipo soy yo. E ese tipo soy yo. Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado, que es loco por ti Que pesa en la boca y vuelve a decir Que ha sentido chufar y reclamar Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Me basta con ser un poco de ti Me basta escuchar cada día tu voz Me basta con ver en tus ojos la luz Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ver tu cuerpo temblar Si vuelan mis manos desnudas por él Me basta con ver que duermes en paz Me basta saber que en tus sueños me tienes a mí Que no soy uno más 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 para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta Me basta con ser un rayo de luz Para iluminar tu camino de amor Me basta con ser un poco de ti Me basta con ser un rayo de luz Me basta con ser un rayo de luz Me basta con ser un rayo de luz Me basta saber que piensas en mí Si un día la vida me aleja de ti me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Hoy no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta. Me basta. Navidad es Navidad, toda la tierra se aleja y se entristece la mano. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, 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 deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para curar tus heridas. Para atrestarte la pan, navidad, navidad, es Navidad. Es Navidad, toda la tierra se aleja y se entristece la mano. Marinero, 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 haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Marinero, 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 haz en tu barca un altar, déjalo y ven conmigo. Porque llegó Navidad. Quiero hacer tu canción desde el principio al fin, quiero rozarlo en tus labios y ser tu carril. Se ve el Japón que te suaviza, baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edad donde se da, besarte mientras sueñas y verte dormir. Quiero ser el sol que entra sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave, toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de este cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Com y bebo de lo bueno, la tengo ratita, de mañana a tarde o noche no hago dieta. Este amor que alimenta mi fantasía, es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume y mi herida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar impedida a la mujer. Todo mi flor y hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. Todo hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, comida y bebida en la cruz de mi vida. Pero el hombre sabe querer, sabe dar, y pedir a una mujer lo mejor y hacer de ese amor. Que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, su comida. Volveré de nuevo a pisar en tu asfalto, donde tantos dejan sonrisas y llantos. Los unos por verse felices llegando, y los otros por irse el adiós dibujando. Volveré de nuevo a pisar el recuerdo, aquel cuando niño, te dejé llorando. Y el rostro de madre sufriendo en silencio, será de alegría por verme llegando. Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia, donde mis amigos un día me llevaron. Siempre preguntando cuándo nos veremos, y aquella pregunta sigue en el espacio. Volveré de nuevo a mirar el pañuelo, que de tan lejano se volvió pequeño. Temblando en la mano de aquel primer sueño, de aquel primer llanto, de mi amor primero. Volveré de nuevo viejo andén querido, cuando de sorpresa me invente un regreso. Y sonreiremos, y sonreiremos, porque al fin los años, como viejos amantes, volverán a vernos. Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia, donde mis amigos un día me llevaron. Siempre preguntando cuándo nos veremos, y aquella pregunta sigue en el espacio. ¡Suscríbete! 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 Viste tu pantalón y tu blusón de payaso feliz. Silencio hay, ya empieza la función Toma el balón y a reír Deja tu corazón, que tiempo hay de llorar al amor Payaso azul, deja tu soledad Ponte el disfraz y hazme rey Y canta como un loco cuando tiene que cantar Y llora como cuerdo cuando tiene que llorar Y juega como un niño cuando juega Diez años aparenta, tiene ochenta nada más Escucha los aplausos con dudosa claridad Mas debe ser payaso hasta que muera Todo se ha ido ya Y en un sillón ya dormido estarás Payaso azul Pronto regresará Y volverás a reír Buscas la soledad Para encontrar tu pasado feliz Payaso azul Buscas la juventud Para volar Para volar Para vivir Y cantas como un loco cuando tienes que cantar Y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar Y juegas como un niño cuando juegas Diez años aparenta, tiene ochenta nada más Escucha los aplausos con dudosa claridad Mas debe ser payaso hasta que muera Diez años aparenta, tiene ochenta nada más Escucha los aplausos con dudosa claridad Mas debe ser payaso hasta que muera Y lara, 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 lara Abre tus brazos con fuerza, abrázame Abre tus manos y con ternura cariñame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúrame con su piel Amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío, para el bien y el mal Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío, hasta el final Contigo, 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 contigo Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final, contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal, contigo Contigo amor de hielo y de cristal, contigo, contigo Amor mío hasta el final, contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo Amor mío hasta el final Amor mío hasta el final, contigo, contigo Amor mío hasta el final, contigo, contigo, contigo Amor mío hasta el final, contigo, contigo Amor mío hasta el final, contigo, 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 contigo Amor mío hasta el final, contigo Amor mío hasta el final, contigo, contigo Amor mío hasta el final, contigo, 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 Todavía, solo tú. ¿Qué fácil sería vivir si como te amo te odiara? Si como te amo te odiara Si cuando me hablan de ti contándome tus amores No me importara, no me importara ¿Qué fácil sería vivir? ¿Qué fácil sería vivir si de tu piel me olvidara? Si de tu piel me olvidara Si yo pudiera encontrar En otro cuerpo esa llama Que tú tenías Que me quemaba ¿Qué fácil sería vivir? Dicen que andando caminos Un día la rueda rodando se gasta Yo ando rodando caminos Y mi amor por ti Ni se va ni se gasta Dicen que andando caminos Un día la rueda rodando se gasta Yo ando rodando caminos Yo ando rodando caminos Y mi amor por ti Ni se va ni se gasta Que fácil sería vivir si de esta pena en el alma Sin esta pena en el alma Si yo pudiera dormir Sin tu fantasma en mi cama Sin que el deseo me despertara ¿Qué fácil sería vivir? ¿Qué fácil sería vivir si de esta pena en el alma Dicen que andando caminos Un día la rueda rodando se gasta Yo ando rodando caminos Y mi amor por ti Ni se va ni se gasta Dicen que andando caminos Un día la rueda rodando se gasta Yo ando rodando caminos Y mi amor por ti Ni se va ni se gasta Que fácil sería vivir Si como te amo te oleo ¡Gracias! Soy como un pobre cantor Que su momento pasó Y que de tanto viajar Ya nadie le espera Ni extrañan su voz Ya terminó la función Fue un teatro el amor Y sin oír aplaudir En un camerín Descorro mi telón El pan De payaso Por dentro soy yo soy El payaso de la vida Que su momento de al dolor La... La 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 El pobre payaso por dentro soy yo soy El payaso de la vida siempre va ocultando tras un maquillaje alegre Un dolor Pero el mundo no se atreve a preguntarle cuándo va a mostrar la cara limpia Por temor De encontrar su propio rostro reflejado, los años marcados y fingiendo Ser actor en una coberia Riento de alto olor Tintiendo Amor Tintiendo Amor Tan grande como sus sueños Es el hombre y tan pequeño para correr tras de ellos como sea su voluntad Por eso vamos amigo, jamás te des por vencido Si crees en ti llegarás, no te detengas por nada Esa meta que tú quieres, si quieres conseguirás Sé grande, grande como tus sueños Abraza bien tus anhelos Y no declines jamás Estamos solo de paso La vida La vida te está esperando Ponle fe a tu voluntad Amar lo que haces, sé firme No abraces lo que no puedes Me viene hacia donde quieres, me viene hacia donde quieres Y sé capaz de llegar Por eso vamos amigo, jamás te des por vencido Si crees en ti llegarás, no te detengas por nada Esa meta que tú quieres Si quieres conseguirás Sé grande como tus sueños Abraza bien tus anhelos Y no declines jamás Estamos solo de paso La vida te está esperando Ponle fe a tu voluntad Sé grande como tus sueños Sé grande como tus sueños Abraza bien tus anhelos Y no declines jamás Estamos solo de paso La vida te está esperando Ponle fe a tu voluntad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Directo al cielo Eres tan mío Y soy tan tuyo Pero no estamos A eso ninguno Estás conmigo Porque tú quieres Estoy contigo Porque me siento Y ni se diga Si me acaricias Me enciendes todo Me resucitas Tienes el arte De despertarme De hacer que viva De levantarme Tomas mis sueños Y los elevas Con esa boca Cuando me anhelas Le pones alas A mis deseos Tú me repites Directo al cielo Vientre con vientre Playa y arena Ola que abraza Sol que me quema Sin ti la vida Sin ti la vida Sabe a desgana Contigo todo Y sin ti nada Y sin ti nada No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Si amándote Si amándote O queriéndote Olvidar Que amargo es amar Sin ser amado Y sentirse atado A los recuerdos De un pasado Camino perdido Entre dos aguas Sintiendo que Ya no te importo nada A solas Te lo doy Creo oír tu voz Hay veces Hay veces que ya no sé Ni quién soy yo Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor No sé Cuándo sufro más Si amándote O queriéndote Olvidar No sé Qué más Puedo esperar De ti Si no tengo La esperanza De un mañana Es mi vida Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor Es mi vida Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor La 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 La, 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 la Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel Cada línea, cada ruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies Fíjate, si he sido fiel Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro El verso se hace amor, y me fundo en tu otro yo Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio, entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso Tu figura Cada rasgo de Tu piel Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas la cara después No me vuelvas la cara después De que todo te di Regresa a mí Golondrina viajera Nunca más Nunca más Hallarás el calor Que tú encuentras en mí Mañana Cuando estés ya cansada De tanto De tanto Por el mundo correr Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos Con los brazos abiertos Que están Casi muertos Casi muertos sin ti Mañana 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 Cuando estés ya cansada Regresa a mí 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 Les veo oír Poniendo en la mirada El corazón Caminan lentamente Y al reír Murmuran mil palabras Sin hablar Les puedo oír Debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía, vamos ya Que huele a primavera Mi jardín y el corazón Se llena de ansiedad Gritan al sol que es hora de vivir Quieren dejar su mundo de cartón Quieren sentir amor Quieren sentir ese calor Que nace a flor de piel Cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión Quieren vivir así, vivir así Les veo ir Cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle y luego comentar Después una caricia y sonreír Les oigo hablar ¿Por qué esconder la dicha en un jardín? ¿Por qué ocultar un beso y sonrojar? ¿Por qué dejar el parque si es abril? ¿Por qué dejar el parque si es abril? Es abril Gracias por ver el video. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas le dejas huelgas. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus entes. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir a armar tus manos hacia Dios que la escuche en tu voz. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. Oria, 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 oria Audio Jungle 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo